Alianza tiene en contra Que no tiene hinchada O sea, se nota un equipo que necesita Necesita escuchar el aliento De la gente Es el peor año Le ha pegado Durísimo a Alianza El hecho de que la hinchada no esté ahí No porque vayan a ajustar No porque vayan a putearlos Sino porque ese apoyo Esas ganas, esa vida También te achica el otro equipo Y a ti te hace sentir más Yo entiendo Que teníamos 4 goles abajo Y que salimos con todo con la hinchada Exacto ¿Qué tal gente? Segundo segmento Segundo segmento Del podcast en todas las canchas Si estás en Spotify lo estás escuchando seguidito Si estás en YouTube has tenido que cambiar de video Pero no pasa nada porque en este momento Vamos a hablar de la zona baja de la tabla Y lamentablemente y con mucho pesar Llegamos a mi equipo Acá tenemos a un representante oficial Como ustedes sabrán Los fieles seguidores del canal Saben que acá soy hincha de Alianza Entonces vamos a hablar De que Alianza básicamente se está salvando Porque Grau y Stein no le ganan a nadie Porque Alianza no gana un partido Déjame ver No gana un partido De ese 4 a 0 Que le metió a Mergar O sea Que parecía Parecía la salvación Hace 4 fechas Terminó siendo peor Entonces Alianza está en una situación crítica En una situación Fatal Lo jodido Es que Viendo el partido O sea Alianza no es un equipo efectivo Le han llegado dos veces Su defensa es una coladera Lamentablemente El Mood Rodríguez Nuevamente haciendo un mal partido Para lo que sabemos Que puede jugar él Creo que está comiendo muchas milanesas Quizás todavía Pero Nos llegan dos veces Y nos hacen dos goles Un penal Y el gran Penco Nos clavó De hecho ¿Dónde estaba Penco En el mercado de fichajes amigo? ¿Dónde estaba? De hecho Hablando del mercado de fichajes Había un tweet De un periodista que decía ¿Quién dice que no podemos tener buenos extranjeros? Herrera Los Santos Penco El de Garcinazo Carando Carando Danilo Carando O sea Hay buenos delanteros en el mercado Cuesta A Rubi Cuesta Y Alianza trajo a Rubi Que no le hace gol Ni al Arcoiris Ni al Arcoiris Le hace gol Pero tiene que seguir jugando No hay otro O sea Estuvo haciendo goles Beto da Silva Esta vez estuvo desde el arranque Pero todavía no se encuentra Creo que van a pasar tres años Que recién se va a encontrar No Él hace goles en otra calle No Él hace goles en otra calle Pero dejamos en paz Y mira Según Nuevamente Bayon Según Softscore Sigue siendo el mejor jugador De Alianza Que lo ha sido todo el año Creo Creo que ha sido el único Regular Sin contar este Que luego Bueno Ya no jugó más Cornejo Que estuvo siendo Muy buenos partidos Pero de pronto ya Dejó de jugar Dejó de estar en la tercera titular Y bueno Lo único que se ha sostenido Es Bayon Queda claro Y Y creo que lo hemos estado Conversando Varias veces Que este no es un tema De técnico De hecho a mí Lo que más me preocupaba Cuando se dan a Met Y decían No que a Met Que a Met Que a Met Que a Met Yo no dudo que a Met Sea un gran técnico Pero Uno Identificando que esto No es un problema De DT Y dos Sabiendo que los resultados Podían ser malos Estás arriesgando A un profesional Que trajiste Para otra cosa Completamente distinta Y que tú puedes ver Y que tú puedes ver Su trabajo Con los chibolos Que han empezado a jugar O sea Puede ser que hay algunos Que todavía no estén dando la talla Pero hay dos o tres que sí Hay dos o tres que sí Que están ahí Fogueándose Y que lo están haciendo bien Entonces ahí tú puedes ver Los resultados de tu trabajo Y ahí lo trajeron Para otra cosa Ponerlo de técnico Era un riesgo Para Lichada De decir A Met No sirve para nada Sigue poniendo ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Sigue poniendo los argolleros Sigue poniendo eso Yo no sé si hay argollo o no Pero eso Eso lo dejo de lado Pero estamos arriesgando A un activo importante Del club Este Por hacer O sea Por no tomar decisiones correctas Mucho antes Sí De hecho Eso yo también iba a decir O sea A Met Técnico Técnico No es O sea Es un técnico Y quemar este huevo Tal cual No lo queríamos chifar nosotros Que lo chifelar Son manotazos Manotazos de huevo Hasta cierto punto Que ya nos llevan Al problema real El problema real Es Que la estructura de alianza Como organización Como club Este No está clara No está clara No se sabe Quién toma las decisiones O quizás Sí está claro Quién toma las decisiones Pero la persona Que está tomando las decisiones No está tomando las decisiones Correctas No lo digo Porque Ah Que tú eres un gurú Que lo sabes todo No Lo digo porque Lo vemos En la cancha O sea Esa mala gestión Se está viendo En la cancha Se está viendo En los resultados deportivos Gracias a Dios Tenemos una Buena gerente General Que está tratando De sostener Los resultados económicos Del club Aunque Dependíamos mucho De un torneo internacional El próximo año Va a ser un año Muy austero Para alianza Y va a depender Muchísimo De sus canteras Va a depender Muchísimo Del trabajo Que pueda seguir Haciendo Amet Y del caso Que le hagan A Marulanda Yo repetiré Y seguiré repitiendo Yo no me explico Como personas Como Con la trayectoria De Marulanda Como la trayectoria De Amet Como la trayectoria Del psicólogo De la selección Estén en un equipo De alianza Y los resultados No se estén viendo ¿No? Y vemos que El protagonismo Se lo llevan Otras personas Y eso sí lo digo De manera muy seria Que desde mi punto de vista Están jugando A ser Directivos De un club Que desde Desde mi Desde mi punto de vista Lógica Si yo Adquiero un club O lo que sea O adquiero una empresa Contrato a alguien Que sepa Cómo manejarla Y aprenderé yo En el camino Para después manejarla Pero no lo hago Desde el principio Haciendo lo que yo creo Que es bueno Para el club Sin tener Sin tener base O fundamento Para hacerlo Si Es muy complicado Es como que yo diga Ay puta Quiero forrarme plata Voy a comprar un chifa Y voy a llegar A chifa Y le voy a empezar A decir a la gente Que hacer Por lo que yo pienso Que Cómo funciona mi chifa No es así Pero bueno Buscas ahí Un juego Que se ha pedido Un chifa Y le dice Oye chifa Un chifa Por favor Ayúdame con mi chifa Un año Una guaya Así Entonces Alianza Los jugadores Han llegado Y han dicho Ay puta Se miren Un club Fácil Lo pego Fresh Fresh Si Voy a comprar Jugadores buenos Voy a comprar Jugadores buenos Oye pues Ha sido selección Beto a Silver Town En Europa Pues voy a traer Estos buenos Y ya está Ya me hace pasadito Por el parque Voy a crear Mi rumor Con Farfán La gente me va a querer Y a tolito Para manejar mi club Y ahí viene el chiste De que estás a punto De mandar al club A la baja Hasta boys Y esto ya lo hablamos En el otro podcast En la primera parte En el primer segmento Si no lo has escuchado Estimado Que estás viendo este video Porque eres de Alianza Te recomiendo Ir al video De un cristal Porque está bien bacán Y si no Solo te importaste Bueno lo repito Entonces Voy ya se salvó De la baja Y Alianza Sigue peleando En el censo O sea Venimos de como Desde que nací Voy salva la baja En el último partido Básicamente Y boys ha salvado La baja Llamaron al Mesías Al Salvador Tei Cardano El experto Es que ahí está Ahí está la respuesta ¿Qué hizo boys? ¿Sabes qué? La cagamos con este La cagamos con este Y ya no lo podemos Ir cagando ¿Quién es el experto Que me salva de la baja? El fijo El fijo Tráelo ¿Cuánto te cuesta? No importa Tráelo porque nos tenemos Que salvar de la baja Ya Boom Tedi Cardano Tedi Cardano Llegó Mandó su CV Y su CV dice Salvó el descenso 2015 Salvó el descenso A tal 2016 Salvó el descenso Con 5 partidos A este O salvó O causa O este es especialista Me traelo Es especialista En el descenso O sea Quizás también La jugada Met La jugada Met Viene por un lado Económico O sea Económicamente Alianza De pronto No estaba Como para contratar A un técnico No lo sé Es lo que se me ocurre Que quizás ¿Por qué no contrataron A otro? Igual Tedi Cardano No iba a salir del voice No sé si hay otro Experto en salir Del descenso Pero quizás Alianza No necesitaba tanto Un técnico Tan pensante O tan Tan inteligente Si no necesitaba O mejor dicho No quiero que se malinterpreten Mis palabras Un técnico tan estudioso No, no, no Un técnico tan estudioso Porque hay técnicos Que se enfocan mucho En la parte táctica Y la parte estratégica Y hay técnicos Que son más motivacionales Son estilos de dirección Entonces quizás Lo que necesitaba Alianza Hoy en día Era un técnico Referente del club Y que te motive Y que te diga Hueones Miren lo que tienen En el pecho O sea Es que lo hubiera Entraer a José Eso todo Podía ser Podía funcionar Podía funcionar De hecho Chicho O sea Chicho Salas Estuvo en el banco El partido que se volea Y Amet estaba Con el teléfono atrás Luego dijeron Chicho Salas no puede estar Amet tiene que estar dentro Ok No sé Y eso que Chicho Aparte de ser referente Porque es referente Del club Tampoco es como que El mero motivacional O sea No estamos hablando De un dueño De Camerito De hecho es un técnico De reserva De hecho es un técnico De reserva Que ha tenido Muy buenos resultados Con ese equipo Entonces Como dices Ver la imagen De Chicho Salas O sea Chicho Salas Para Cruzado Desde como lo veo Yo de fuera Cruzado jugaba Con el Chicho Salas Cuando Cruzado Recién estaba empezando Su carrera Butrona jugaba Con el Chicho Salas Creo que No sé si Rodríguez Butrona un poco más Jugaba con mi viejo También Este Este No sé si Bayón También conoce El Chicho Salas Pero obviamente La gente Referencia al Chicho Salas Como imagen de alianza No importa Pero la gente Referencia Al Chicho Salas Como imagen Es una imagen Importante De alianza Impone respeto Te motiva Te va a decir Mira la camiseta Que tienes encima Necesitamos ganar Alianza ahorita La tiene Complicadísima Porque le toca Un partido duro Ahorita contra Ay espérate Acá está Se había perdido Le toca un partido duro Contra Manucci Le toca un partido duro Contra Manucci Que Manucci Se está jugando Todo por la clasificación Entonces Sí Manucci va a ir A jugarse todo Aparte que Y el último partido Es Juan Cayo Juan Cayo No es nada fácil Y está peleándose Mira Si no me equivoco Está ahí nomás También de cupo De libertadores Está en Sudamericana Pero está ahí De libertadores Simplemente Vamos a los hechos Alianza va a cerrar Con los dos mejores De la apertura Que está en su grupo Juan Cayo Tal cual Lo único que nos salva Es que Bueno A la U le toca Contra Stein Y la U Nos ha favorecido El empate de Cristal Con la U Porque la U Tiene que salir A matar a Stein Pero si no No puede El que podría Preocuparnos Es este Grau Que Ha venido Una seguida De partidos buenos Importantes Y le toca Contra un pinacional Que es Es medio flojito Es medio irregular Y Irregular Es la palabra Ajá El tema Combinacional Es que también Se está jugando La posible clasificación A una copa sudamericana Entonces Vas a ganar Pero No deberíamos Estar dependiendo De los resultados De otro De hecho En un podcast Anterior También Cuando hablábamos Con Chacal Le decíamos Nero ¿Tú crees que Alianza Desciende? Y le dije No va a descender Porque hay equipos Peores que Alianza Ahorita Pero esto Ya me está asustando Pero esto Ya me está asustando Estamos a tres puntos Es un Es un escenario Bien palto O sea Yo siendo Crema Siendo de la U Siempre he dicho O al menos A los últimos meses O sea La posibilidad De que Alianza Desciende Es muy remota O sea Es Alianza Es un escudo Es muy importante Pero ahora Falta dos fechas Seis puntos de juego Estás a tres puntos De la baja Tus rivales Tienen partidos Un poco más sencillos Y no se ve Una mejora Es un poco Preocupante O sea Más aún Con la plantilla Que tienes Lo que está No Y bueno Lo que ha salvado Muchas veces Es decir Es un equipo grande Entre ellos La U Entre ellos Boys Entre ellos En algún momento Quizás Alianza No sé La historia de Alianza Quizás hace muchos años Por ejemplo Y te pongo el ejemplo Concreto O sea La U Peleó la baja El año Pasado O antepasado Creo que fue El año pasado Porque ustedes Fueron al estadio El año pasado Y nosotros Llegamos al estadio Ya por las reacciones Pero ya cuando estás Peleando la baja La hinchada Se pone Se pone la camiseta Y vas al estadio Porque Tu club se tiene que salvar Y tú tienes que estar ahí Y hemos Llenado el estadio Cuatro o cinco fechas Hasta que la U Terminó peleando Y clausura Creo O sea Fue un chiste Pasamos del descenso A pelear en clausura O sea De hecho Dale Y ha pasado Con Boyce Boyce te llenaba El callao Cuando estabas Y la verdad Que te llenen El callao Me dijo Falta fe Entonces Muchísimo Alianza El hecho de que La hinchada No esté ahí No porque vayan a ajustar No porque vayan a A putearlos O lo que sea Sino Porque ese apoyo Esas ganas Esa vida También te achica El otro equipo Achica el otro equipo Y a ti te hace sentir Más con tu O sea Yo entiendo O sea Míralo en la final De contra binacional Que teníamos cuatro goles abajo Y que salimos con todo Con la hinchada Exacto O sea Yo sé que Tienes que salir de la cancha Sabiendo que el jugo Representa Casi toda la nota O sea No estoy Bueno yo soy pecho frío Pero entiendo Pero si a eso le añades Que hay un hinchada entera 30 mil Bueno además Tú te entran 5 mil La mentira es 30 mil personas En el estadio Gritando Haciéndote saber Que estás jugándote El escudo que tienes En el pecho Es vital Es vital Yo creo que eso Le ha jugado muy muy En contra alianza Le está pesando Porque tienen presión Y no tienen apoyo O sea Presencial Sí Entonces es muy complicado No lo digamos mucho Porque ahorita Toda la hinchada Sale a marchar también Y no es la idea Porque todavía El COVID existe Muchachos Ahora El miércoles Todo la hinchada Reportaje Canal de YouTube Promueve marcha De hinchas A linchistas En el estadio Por favor Y bueno Si los quieren hacer virales Al menos pongan En los carteles En todas las hinchas Hay mucha gente Para cerrar Para cerrar Sí Si para cerrar Yo te quiero hacer Una pregunta Dos escenarios Pensando en el futuro Sí medio futurista Pero es algo Que yo me he quedado Pensando Ayer Ayer Estaba hablándolo con Jurado Que lo vi Para ver la red Le dije Oh Jurado Si alianza No juega Torneos internacionales El otro año Pero se salva ¿Quiénes se van? ¿Quiénes se van? ¿Vas a apostar por menores? ¿O no apostarías por menores? Lo que pasa es que Tendrías que ir a pelear Mira No tengo claro Los estados financieros De la alianza Pero Estamos concursados En la deuda Y los torneos Internacionales Nos servían Para pagar Esa deuda Yo no creo Que los acreedores Quieran quedarse Sin cobrar El siguiente año O sea No lo sé No lo sé No lo creo Con eso ¿Qué te quiero decir? Que los jugadores Con los salarios más altos Van a tener que salir Y Se dice O usualmente es Que los jugadores Con salarios más altos Son los mejores De tu plantilla Por ende Vas a tener que Apostar por los menores Porque no te queda de otra Y traerte Refuerzos En posiciones clave Porque por ejemplo Claro Dos, tres Una posición clave ahorita Es la de back central ¿Por qué? Porque al alianza Le está faltando lo mismo Que le falta Por ejemplo A la ciudad peruana Un referente atrás Alguien que guapee Alguien que empuje Alguien que corra El modo debería irse Creo yo Porque cobra bien Cobra bien Y no está demostrado De nivel Y es un jugador Que ya está avanzado ¿Verdad? Y yo creería Que acá El 20 Y el 20 También debería irse Ya por el tema De sueldo O sea Él vino para jugar O sea Más en el sueldo Él vino para jugar El torneo Sí, sí, sí Ya se fuera Entonces Me da pena que Deutrón Centrales titulares Se van a ir Yo creo que Creería que Deutrón se va a ir Tengo entendido Luján Luján de San Martín Está cerrado ya Para el alianza Tiene que volver Los préstamos Tiene que volver Los préstamos Ojalá vuelva Tu hermano Aunque no le conviene Me da pena Me da pena Que Butrón Si es que se va Este año Se vaya así Se vaya así No se lo merece Yo creo que No se lo merece Me da pena También que Rinaldo Se tenga que ir así Este Asco se tiene que ir Asco se tiene que ir Beto Asil A Patricio Rudio Le daría chances Ahora Ahora Beto ¿Qué va a hacer? ¿Se va a ir a Cristal? Porque no creo Que le iban a lo Cristal no Cristal no creo Que lo reciba Amigo O sea Cristal No Aparte de eso Cristal es una institución Que desde hace años Se ve que es una institución Seria No aguantan tonterías Y claramente Por más que empujaron Por Beto Asil Creo que algo Muy dentro Muy dentro de ellos Les dijo Que chucha Que se lo iba Alianza O sea Si quizás Presionaron Para ayudarlo A dar más Si quizás Pero O como dijeron Ya quizás si lo tenemos Nos puede servir Pero no O sea Yo no creo que ya Beto Asil Tendría que buscar Un club fuera O un club Acá adentro Este No sé Un cienciano Un municipal Quizás La U La U Está sin fichas Quizás si baja Su 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 Promedio Hay una Hay una Hay una Hay una volada También de que es Probable Que Joder Vuelva Este Esta Ahí si sería Mercenario Si Esta Esta famosa Resurrección De Farfán Yo la tomo Con pinzas Ahora Esa de Farfán Puta Si me estás diciendo O sea Si somos conscientes Que ya no hay ese ingreso De torneo internacional Vas a quitarle el salario alto Y vas a traer a Farfán Ahí agárrate Ahí agárrate Que con Farfán Tienes que ir a pelear Y si no peleas El título No obvio O sea Todo el equipo Tendría que jugar Para Farfán Farfán tendría que ser capitán Y él estar ahí O sea La presión al final Se la lleva el jugador Y teniendo esa lesión Yo no sé que tanto aguante Pero bueno Eso ya es Alianza tiene que Reestructurarse Desde arriba De decir Ok Tú vas a tomar las decisiones Tú encárgate Todo este año Y al final de año Me rindes cuentas Eso es lo que tiene que hacer Alianza para mí Y que esa persona decida Me parece bien Y ya veremos Nos quedan dos semanas La otra semana Nos vamos a juntar Porque nos han estado Pidiendo reacciones Muchachos No hemos podido reaccionar A los partidos de Alianza No porque no querramos Porque saben que siempre Hemos subido reacciones Incluso perdiendo O ganando Y vamos a subir El sábado Si todos los partidos Son en simultáneo Vamos a subir Estilo conferencia Vamos a ver los tres partidos Al mismo tiempo Y vamos a estar reaccionando Ahí con Saroncito Y con Chacal Ya está todo coordinado Así que No se preocupen Muchachos Se vienen las reacciones Ojalá Ojalá No nos vayamos a la B Muchachos Hinchas de Alianza Ojalá nos vayamos a la B Porque si no Vamos a tener que hacer Road tu primera Así que Pero de repente Vas a tener Que grabar reacciones Es a Sí No igual se va a seguir Jugando en Matute Amigo Pero Vamos a ver Vamos a ver Que el señor de los milagros Nos acompañe En octubre no nos acompañó Mucho Pero que nos acompañe Amigo Porque estamos Estamos jodidos Muchachos Estamos jodidos Así que Nada Si te gusta este podcast Ya sabes que solamente Tienes que darle Manito arriba Compartirlo con la gente Que le puede vacilar esto Poner tu comentario Que opinas de Alianza Deja tu titular No dejamos titulares esta vez Porque ya lo habíamos dejado En el primer segmento Pero No se preocupen No se preocupen Que para el siguiente podcast Los dejamos Así que Estén atentos al canal Salen más reacciones Salen más contenido Ya estamos terminando el año Estamos preparando Más bien el siguiente El que viene Se vienen cosas Muy chéves Y muy interesantes Así que Nada muchachos Gracias por estar ahí Y ya nos vemos Te despides Jürgen Adiós Adiós